Vamos a La Palma, los trabajos hacia la reconstrucción no cesan también ir liberando ese entorno de toda esa ceniza que ha cubierto casas y fincas y para seguir todo ese proceso a esta hora el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, junto a la consejera de Economía y Empleo, Elena Mañez, pues se encuentran de visita en la zona de Las Manchas, en El Paso, ahí está May Navarro. Bueno, ya ha comenzado esa visita supongo, ¿no? Buenos días Estíbal y buenos días Canarias, así es, hasta el municipio de El Paso que nos hemos venido a acompañar al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y a la consejera de Economía, Elena Mañez, porque hoy van a comenzar esos trabajos de reconstrucción a cargo de trabajadores que forman parte de ese plan especial de empleo para la isla de La Palma. Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias, buenos días. ¿Comenzando los trabajos de reconstrucción tan importantes para la isla bonita? Así es, cuando hemos hablado del plan de reconstrucción, uno de los pilares era, y es un plan de empleo, los 63 millones que aporta el gobierno de España, los gestiona el gobierno de Canarias junto al Cabildo y a los ayuntamientos, y ya se han contratado a cerca de 700 personas que, entre otras labores, retiran ceniza producida por el volcán. Y, por tanto, punto uno, se consigue dar empleo en una isla que está afectada por situación económica generada por la erupción. En segundo lugar, se mejoran las infraestructuras, se consiguen tener nuevos accesos, quitamos ceniza de las viviendas y, por tanto, caminamos en la reconstrucción. Estamos hablando de un trabajo que van a desempeñar más de 1.600 personas, que es el total que contempla este nuevo plan especial de empleo, en el que van a trabajar no solo en edificaciones públicas, sino también en viviendas privadas. Así es, es el mayor plan de empleo que hemos tenido en Canarias, 63 millones de euros para la isla de La Palma. Hay que recordar que los planes de empleo, el Plan Integral de Empleo para Canarias, tiene una dotación anual para todas las islas de 42 millones de euros. Aquí tenemos más de 20 millones más. Se ha hecho un tiempo récord, lo hemos conseguido firmar en pocas semanas, pocos meses, y ya se está procediendo a la contratación. De hecho, ya se han contratado unas 700 personas. En las próximas semanas llegaremos a esos 1.600, que también dan datos positivos de empleabilidad en la isla de La Palma. Este mes de enero, que estamos terminando de ver los datos, a 31 de enero, pues tenemos menos personas en paro en la isla de La Palma que los que había, por ejemplo, en el año 2019. Yo creo que eso es importante, porque esta isla necesita de todos los esfuerzos. De todos los esfuerzos y además esfuerzos coordinados entre todas las administraciones. Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias y Gobierno Central. Y eso es la clave, que las distintas administraciones tengamos claro que hay que separar diferencias, aportar propuestas y consensuarlas. Para eso tenemos la comisión mixta, donde está el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los tres ayuntamientos afectados, en el que nos sometemos a la consideración de todos y tomamos acuerdos y hemos caminado. Ya han llegado cerca de 240, 250 millones de euros a La Palma. Se ha hecho un decreto de carácter urbanístico, han llegado también las donaciones que han llegado al Cabildo y a los ayuntamientos y hemos caminado con otras medidas como esta, fundamental para conseguir empleo. No va a ser fácil, no lo va a ser, porque este volcán ha producido una tremenda destrucción, pero unidas las administraciones junto a la sociedad civil, La Palma volverá a ser lo que era, la isla bonita y además con un añadido que es esta situación que ha provocado el volcán. Es importante dejar ese mensaje de calma y tranquilidad a la ciudadanía, aunque haya pasado la emergencia al Cabildo de la isla de La Palma, no vamos a estar solos, vamos a seguir acompañados en la isla bonita por todas las administraciones. Así es y ese es nuestro compromiso, o sea, ojalá nunca hubiésemos tenido este volcán, ha sido mucho más destructivo de lo que se preveía, no ha habido ninguna víctima mortal, eso ha sido un éxito indudablemente y una vez extinguido ahora tenemos que caminar en la fase de la reconstrucción. Serán meses y semanas duras, pero lo vamos a hacer conjuntamente. Muchísimas gracias Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias. Nosotros seguiremos muy pendientes a todos esos trabajos que se desarrollen de cara a la reconstrucción de la isla de La Palma, de nuestra isla bonita. Claro que sí, una isla que va a volver a recobrar ese verdadero, sobre todo en el valle de Aridane, con esos trabajos de reconstrucción que se vienen realizando de forma incesante, de que se diera por finalizada esa lucha volcánica. Gracias May, buenos días. Buenos días Estíbal y buenos días Canarias.